Científicos de la Universidad Nacional de Kungam en Corea del Sur han publicado un estudio que revela el nacimiento de dos clones de labrador después de un proceso de edición de genes. Los investigadores alteraron el ADN de los cachorros gene y geni. Tomaron células madre de un perro que tenía una enfermedad llamada displasia de cadera, común en las razas grandes. Luego crearon embriones. Usando una técnica llamada edición principal, los investigadores eliminaron el gen responsable de la enfermedad. Los animales fueron gestados y nacieron sanos y sin la enfermedad, demostrando la efectividad del procedimiento, que aún suscita debates éticos en el medio académico. Los resultados indican que la tecnología de edición principal puede usarse potencialmente como una plataforma para corregir. Defectos genéticos en perros, afirman los autores en el resumen del estudio. El sistema CRSPR, utilizado por los investigadores para investigar, todavía es visto con recelo por la comunidad científica. La edición de genes es vista con recelo por la comunidad científica. Muchos ven con cautela la capacidad de editar el ADN. La tecnología CRSPR es muy prometedora y los laboratorios la están utilizando de manera bastante eficiente para editar, por ejemplo, genes que causan enfermedades genéticas. Pero existen riesgos, ya que no hay certeza de que sólo el gen elegido sea el objetivo, y existe el peligro de que se alcancen otros objetivos. Es el llamado efecto off-target, explicó Mayanna Sats, directora del Centro Genoma Humano de la Universidad de Sao Paulo, en entrevista con IPEA. Cuando los chinos aseguraron haber usado la técnica en humanos. Sin embargo, su uso beneficioso probado para fines de salud ya está reconocido y puede fomentarse. El uso clínico de CRSPR para el tratamiento de enfermedades genéticas, con casos de alta gravedad, debe ser el foco de investigación, de manera que se refina la técnica y se eliminan los peligros relacionados con su uso. Así, puede convertirse en un gran aliado en los tratamientos genéticos, explica Sats. Te invito a que sea parte de mi canal para informarte de noticias de último momento de ciencia y tecnología y activa la campanita para que mis videos te lleguen inmediatamente y no te olvides de darme un like.